La ciudad de Guatemala organizó este fin de semana el ColorFest, un evento benéfico en el que los participantes comienzan así, limpitos, y terminan completamente sucios, con tintas de diversos colores. Cerca de 1.500 personas compitieron durante la distendida corrida de 5 kilómetros para recaudar dinero para instituciones calitativas. En diciembre, cerca de 10.000 personas participaron de un evento similar en Río de Janeiro.